Bienvenidos Salenators, aquí estamos a la reseña Canción por Canción de Rar, el nuevo disco de Selena Gomez, ¿qué número de disco? Porque siempre hay como mucho jaleo. Según ella es su segundo disco porque claro, no quiere contar Stardest, no quiere contar ninguno hasta Revival. Realmente sería el sexto como artista, a ver, estaba con The Scene, son seis. Ella en solitario es el tercero, pero con Interscope Records y totalmente involucrada en el proyecto es el segundo. Con lo cual ha tardado casi cinco años, ¿no? Casi, casi. Desde Revival y bueno, pues teníamos muchas ganas de poder escuchar porque a gananza hay algún temazo que aquí no vamos a comentar, como es Walls, Back to You, etc. Pero sí que vamos a hacer un análisis muy profundo, canción por canción, de lo que se dice en el estándar de Rara. Iniciamos el álbum con el tema Rara, que es el que le da título al álbum. Es una canción muy agradable, muy divertida. No es de las mejores del álbum, pero nos da, él inicia un álbum de una forma sencilla, pero con un bajo muy marcado, unas melodías así muy agradables, muy felices. Pero de repente ya nos muestra el primer drama del disco, ¿no? De la historia de lo que nos va a contar, que es un poco ese desamor, ese desencuentro ya con lo que es su pareja. Habla mucho de Justin Bieber acá. Y bueno, pues este es un primer tema que muestra ese desencuentro en el cual no se siente valorada ni se siente, pues eso, querida. Al final es un poco la carta de presentación del disco, porque de lo que te habla bastante es de que no se siente efectivamente valorada, no le hacen sentir especial, ¿no? Esas cosas que te enamoraron de ti al final ya no son especiales, esas cosas que eran especiales en mí ya no son especiales, sino que me hace sentir como si fuese raro. Me hace sentir mal por esas cosas que antes nos unían, ¿no? Y me hace sentir raro. Espero que alguien pueda valorar todo lo que hago y cómo soy y que no me haga sentir raro por ello, sino que me haga sentir especial y que me haga sentir diferente y valorarme tal cual soy, ¿no? Es un poco por lo que realmente decidió alejarse quizá Selena Gómez, ¿no? Metida en un bucle en el cual pues a lo mejor no sentía que tenía una peculiaridad o no se sentía especial, sino que se sentía como rara en un mundo que le rodeaba, que la hacía sentir rara, como el bicho raro, decidió alejarse para coger perspectiva, ¿no? A mí esta canción me ha gustado mucho porque hace como una especie de alusión a lo que fue realmente el primer single del proyecto, que es Bad Liar, creo que fue. Bad Liar, que triunfó muchísimo y tiene como muchas vibes de lo que es el origen, de lo que iba a ser el disco que después decidió parar, ¿no? Pero que Bad Liar se vea ahí un poco esa producción muy similar en esta canción, así que me ha gustado mucho el guiño que le hace y pues para mí es una apertura bastante correcta. Vamos a la canción número 2, que es uno de mis temas favoritos, Dance Again. Es una canción, o Dance Again, es una canción que realmente habla acerca de, por fin, después de pasar un periodo de tiempo en el cual no tienes ganas ni de mirarte al espejo, te estás viendo que estás bailando y lo bien que se siente, y lo bien que se siente a darte cuenta que estás bailando y a la vez estás pensando, jolín, ¿qué me iba a decir que iba a estar pasándomelo tan bien, tan libre de problemas? Y bailando de nuevo y disfrutando como lo hice antes, ¿no? Porque a pesar de que es un disco en el cual cuentan muchas cosas bastante pesimistas o bastante malas dentro del disco, tiene un componente muy interesante que es el aprender de todo ello y el, sobre todo, el mensaje muy claro que es el de esperanza, ¿no? Esta canción habla de todo eso, de volver a bailar, de volver a encontrar el amor, de volver a ilusionarse, de volver a tener esperanzas, pese a que pienses o sientas que ya no vas a volver a vivir una serie de cosas, es un mensaje muy claro y es decir, sí, de todo se sale, se puede salir y la felicidad no llega, no es fácil conseguirla, pero cuando menos te lo esperas, la tienes, y estos pequeños momentos como bailar de nuevo y sentirte feliz, esa felicidad momentánea, llegan de repente y poco a poco se va consiguiendo, así que creo que es una canción muy, muy, muy linda y además me gusta mucho que es una canción muy bailable realmente, que te puede recordar a Star Dance o a las canciones más bailables de Revival, pero tiene ese componente de guitarras que te hace recordar la primera parte de la carrera de Selena Gomez con The Sins y es como un repaso también a lo que es Selena Gomez, ¿no? A una celebración de todo lo bueno y también todo lo malo de lo que ha supuesto ser Selena Gomez, ¿no? Y sentiéndose orgullosa de cómo está ahora mismo y cómo ha superado todo esto. Bueno, Tensaken es un himno, es un hit del disco indiscutible que debería ser single, yo pienso, y si en la anterior canción nos habla un poco que está sumergida en un pozo sin fondo en el cual cree que ha caído en la rutina y en la tristeza más absoluta, pues aquí ya nos habla del cómo se da cuenta de ello y quiere sobreponerse ante ello. El cómo quiere ir en búsqueda de la felicidad, deja una moraleja muy bonita y es que cuando estás sumido en una depresión, cuando tienes ansiedad, cuando lo único que tienes que ganas es de tumbarte en la cama y no salir de tu casa, pues lo más importante es salir a buscar la felicidad, porque la felicidad no va a venir a por ti, si no tienes que ir a por ella y esa canción es lo que dice en su letra. Y vamos al tercer tema del álbum que fue uno de los adelantos, Look Ahead Now, que viene en coración de los dos anteriores temas, es decir, continúa un poco la historia que nos va narrando, que es una historia de turbulencias, de veneno sumida a una tristeza absoluta y aquí pues se sorprende ella misma de cómo ha conseguido pasar página, de cómo ha conseguido ir de la tristeza más absoluta en la cual no veía una luz al final del túnel, de repente empezar a verla y de repente brillar de nuevo, tener la fortaleza suficiente para brillar, una fortaleza tanto física como emocional para poder brillar de nuevo por sí misma, sin nadie más que la apoye, sino el poder de uno mismo. Sí, es al final, es un poco el mensaje que venía ya en Denseken, es wow, es prácticamente como ella misma dándose cuenta de cómo está bailando de nuevo, y decir wow, fíjate, quién te iba a decir que ibas a llegar a cómo estás ahora, wow, imagínate, quién te dijo que te estar llorando ibas a estar pasándotelo también y disfrutando de la vida de esta manera, wow, quién te dijo que lo ibas a superar, pero lo cierto es que se superan las cosas y lo cierto es que al final vuelves a ser tú y todo vuelve a la normalidad y todo mejorará y todo llegará a un momento en el cual digas wow, quién me iba a decir que iba a llegar a donde he llegado, es cuestión de tiempo, es cuestión de mucho trabajo, claro, por supuesto, pero al final es sorprendente de ti misma, o de ti misma en su caso, de ti mismo, en nuestro caso que somos chicos, y bueno decir jolín, lo he logrado y fíjate ahora cómo estoy, fíjate la mujer en la que me he convertido, el hombre en el que me he convertido, que ha aprendido todas esas batacazos que me ha dado la vida, que al final sirven para aprender, pues es un poco el wow, fíjate, fíjate. Mírala, mírala, mírala. Vamos a la posición número 4, que se encuentra el bailadón del disco Lost You To Love Me, la canción además que dio como carpetazo de salida a este nuevo disco de Selena Gomez, no voy a estenderme mucho más porque sabéis, si nos seguís en Pop News, que a mí personalmente me encantó, a ti también te gustó muchísimo, creo que es una verdad de las más épicas de la carrera de Selena Gomez, de las más reveladoras, de las más intensas, es que es una auténtica banda sonora, cuando llega el estribillo parece que estás flotando, súper ambiental, mística, espiritual, es todo y cuanto necesitábamos de Selena Gomez en este momento, y después de este parón se veía como muy inteligente regresar con esto, ¿no? Pero mucho más allá de todo esto, al final el mensaje es lo que te queda, al final todas las canciones llevan a una salida y es, todo lo malo que te pasa en la vida tiene un aprendizaje, al final muchas veces para ganar tienes que perder cosas y generalmente es así, en la vida cuando quieres tener algo tienes que renunciar a muchas otras cosas y de eso va la vida al final, ¿no? y de relatividad y decir, wow, al final lo malo no era tan malo porque sin eso a lo mejor no tendría esto otro y sin perder y sin tener todas estas lecciones no sería la persona en la que me he convertido hoy día, y hoy día me amo y estoy completamente recuperada, recuperado y encantado con lo que estoy viviendo ahora mismo, así que es un mensaje precioso, un tema pues espectacular. Es un tema súper mágico que a mí me ha ganado con las escuchas, la verdad, la primera vez que la escuché me gustó, pero conforme la veo escuchando me gusta aún más y la veo más intensa y más emocional, y básicamente es una canción que te dice que lo que no te mata te hace más fuerte. En la posición número 5 tenemos el tema Ring, que nos vamos a un estilo un poco diferente al anterior tema Lucy to Love Me, un tema con una esencia, yo le he visto un poco western, ¿no? de repente, en la que ella se convierte un poco en una fe en fatal, ¿no? digamos, como que se llena de frialdad y quiere ser ahora ella la calculadora y la que maneje los silos y dejar de ser la manejada y la víctima al fin y al cabo, ¿no? En esas ocasiones ella la que toma las riendas y quiere llenarse de esa frialdad para poder manejar. Al final estas canciones que hablan de anillos me recuerdan siempre muchísimo al Material Girl de Madonna, y yo creo que tiene bastante que ver esta canción de ese Material Girl, porque al final es el mensaje de esa mujer fría que al final se ha hecho como una armadura y tiene que hacerse así porque los hombres la han pisoteado a lo largo de la vida y al final decide ser ella la que va a jugar con los hombres y la que va a decir no. Ahora mismo voy a subir un muro, nada, me va a hacer daño y voy a ser yo la que voy a utilizar a los hombres y al final, fíjate todo lo que tengo a mi alrededor, se sienten como un anillo alrededor de mi dedo, ¿no? que está rodeando mi dedo, pero al final lo que le digo es ¡SOLA! Soy satélites alrededor. ¡Satélites! ¡Tokyo! Y vamos a la posición número 6, prácticamente acercándonos al corazón del disco en una canción, pues como dice el título, Vulnerable, ¿no? Vulnerable. Vulnerable, vulnerable. Es una canción que tiene como esas vibes de guitarra tan elegantes por ahí que te hacen verla como un rollo funky, ¿no? Un poco tiene ese rollo funky, ¿no? Pero es que la canción es espectacular porque justamente te habla de haberlo pasado mal por una relación o porque no te encontrabas bien de alguna manera, ¿no? Levantar ese muro y al final encontrar a alguien, llegar a un punto en el que dices ¡Guau! Pues a lo mejor va a llegar el momento en el cual me atrevo a volver a confiar. Igual esa duda eterna, ¿no? Después de haberlo pasado mal, de alguien que te lo ha hecho pasar mal o de haber pasado una mala etapa de una relación. Es decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora me vuelvo a dejar ser vulnerable? ¿Voy a abrirme otra vez los sentimientos? ¿Volverá a ser como antes o va a resultar otra vez igual que siempre y voy a volver a sufrir y a padecer por todo esto, ¿no? ¿Merecerá la pena volver a ser vulnerable? Y bueno, pues maneja un poco todas estas situaciones y esa eterna duda que es ¿me dejo ir o no me dejo ir? ¿El levanto o no? ¿Esa desconfianza merecerá la pena o no merecerá la pena? ¿Me lanzo o no me lanzo, no? Todas estas cosas la verdad que es una canción que lo refleja bastante bien y es una de mis favoritas dentro del disco. Es mi canción favorita dentro del disco, yo creo que es La joya de la corona, es muy especial y es que está llena de factores, que es que es una canción hecha para mí totalmente, ¿no? Yo siento. Porque es una canción que para empezar es como una producción disco, muy ambiental, muy mágica. De repente cuando llega el preestribillo tiene una producción en la que ella hace los coros a sí mismo, una doble voz, ahí que me recuerda a las producciones de Tichano Ferro, que a mí me encanta Tichano Ferro. De repente aquí Selena Gomez hace esa doble voz tan mágica que me parece súper hipnótica. Y la canción está llena de preguntas, yo soy muy de hacerme preguntas cada vez que voy a dar un paso, me hago mil preguntas diferentes, me pongo a mirar las cosas desde diferentes prismas y Selena Gomez es lo que hace en esta canción, se pregunta cien mil cosas antes de dar un paso. Es justamente la cara B a la anterior canción. Si en la anterior canción Ring nos mostraba que era una mujer muy decidida, muy fría, en esta canción es todo lo contrario, ¿no? Estoy tan dolida que quiero abrirme esta barrera, pero claro, yo no sé cuál es el momento de dejar caer esta armadura y dejar ver que soy vulnerable y que tengo muchos miedos para enfrentarme de nuevo a estas situaciones como es volver a enamorarme, por ejemplo, ¿no? Es una canción muy especial. Un puente. Bueno, el puente de la canción es apriósico. Y vamos a la canción número 7 que es People You Know, que es una canción muy agradable. No es de las grandes canciones del disco, pero es de esas canciones que la escuchas y es que tarareas. Es de esas típicas canciones pegajosas que al final tiene una muy buena reflexión, un muy buen análisis de lo curioso que es que a veces creemos conocer al 100% a las personas y sin embargo llega un momento en el que parece que no las conocemos para nada, ¿no? Hay algo que cambia o quizás es algo que cambia nosotros mismos porque empezamos a analizar una situación y al principio cuando estamos enamorados de alguien vemos todo lo bonito pero no vemos la cara oculta, ¿no? Y quizás llega un momento en el que empezamos a ver la cara oculta y son personas que realmente desconocemos al 100% y quizás es más lo que nos perjudica que lo que nos beneficia. Y eso es lo que da la canción. A mí es una canción que a mí personalmente me encanta. Me parece de las mejores del disco. Además tiene una percursión que es como súper hipnótica, una producción súper elegante. No sé, me ha gustado mucho. Es una de mis favoritas. Pero también me gusta muchísimo el tema de qué trata, ¿no? Que al final habla de ser todo y nada. De conocer a una persona y a la vez no conocerla. Te hace cuestionarte muchas veces de que personas que han sido muy importantes para ti y que pensabas que conocías como la palma de tu mano con el paso del tiempo han desaparecido de tu vida y ahora son completas desconocidas, ¿no? No es curioso que muchas veces nos hemos acostado con personas y han sido muy importantes en nuestra vida y nos han visto en muchos aspectos y de repente un día porque la relación se rompe no vuelves a ver a esa persona en tu vida y es una persona completamente desconocida, ¿no? Trata todo eso, ¿no? Personas que se conocen pero no. O igual personas que crees que las conoces y crees que te han dado una visión y piensas que esa persona no te puede sorprender, llega un momento en el cual te das cuenta de que realmente deja mucho que desear y que al final no conocías tanto a la persona como pensabas, ¿no? Que te estaba dando una cara, entonces es como todo y nada, mucho y poco. Me encantan esas canciones que es todo a la vez, ¿no? Es te conozco y a la vez no te conozco. Me encantas pero te odio y al final también lo que trata es Ay, tengo nostalgia pero tengo nostalgia de esa persona que no conocía y no tanto de la que es en verdad. Entonces es, ay, quiero volver a ese momento y luego tienes la otra parte que es, lo odio, que quiero, o sea, no me gusta porque al final no era real, ¿no? Era mentira, no la conocía esa persona. Es como que invita un poco a adaptarse a los cambios totalmente. Vamos a la posición número 8 donde está la canción Let Me Kid Me. Una canción, bueno, a ver, quizás no es una de mis favoritas en todo el disco, pero sí que me gusta bastante al final de lo que habla, ¿no? Que es, ay, no dejarse influenciar por personas tóxicas, ¿no? ¿Habéis conocido a esas personas que parece que les molesta que te lo estés pasando bien? Esas personas que parece que les molesta que estés pasando por un buen momento y al final te hacen recordar, ¿no? O a lo mejor estás en una noche de fiesta y te dicen ¿Te acuerdas de tu ex? Y dices tú, ay, sí, pero mira, de verdad que no. De verdad que mira, vamos a dejarlo. Que yo ahora mismo no me lo quiero pasar bien. No quiero que me cortes el rollo, ¿no? Y es una canción como muy animada, es una canción para darlo toda la discoteca. Así que se suma ambos factores. Sí que es cierto que ese disco de Sena Gómez no hay ninguna canción que sea realmente muy bailable. O sea, creo que es un disco muy elegante y muy bien producido. Pese a poderse bailar, no son canciones como muy obvias, ¿no? Para pasárselo bien y con una producción muy clara, o sea, pensada simplemente para las discotecas, ¿no? Tiene este punto que le da mucha personalidad al disco y que le da personalidad, por ejemplo, también a esta canción. Sí, bueno, esa es una de las producciones más bailables junto a Dan Saken. Y es la canción yo creo que mentalmente más desinhibida de todo el álbum y más liberadora, ¿no? Es una canción que narra la idea de dejar descansar al corazón y a la mente para simplemente dejarse llevar. Dejarse llevar, desinhibirse, liberarse. Es una canción muy bonita. Aunque tampoco es de mis favoritas del álbum, pero oye, se agradece que sea un género diferente dentro del álbum que va aportando de nuevos colores el disco. Y llegamos al track número 9 del álbum, Crowded Room, junto a Sixlack. Es la primera colaboración que aparece dentro del álbum y es una canción puramente R&B. Muy mágica, muy elegante, un poco con la misma vibra que tiene todo el álbum, pero un género más R&B digamos puro. A mí esa canción me parece muy romántica, me parece muy especial porque al final habla de, a pesar de que es en una habitación plagada de gente, hay alguien. Hay alguien ahí en el que me fijo, en el que llama mi atención y de repente vuelves a estar ilusionado y se te vuelven a dibujar las alas en la espalda para poder volar de nuevo y empiezas a sentir esas mariposas, esas ilusiones que pensabas que nunca vas a sentir y que empiezas a sentir esa atracción. Pero claro, ¿realmente valdrá la pena todo eso a lo que te vas a exponer? No, realmente yo creo que sin lugar a dudas de la canción lo que habla es esa sensación que tienes cuando ves que todo está fluyendo, ¿no? Cuando ves que todo va por un camino que dices, jolín, qué fácil era, ¿no? O sea, es decir, simplemente hay veces que tenemos como miedos a abrirnos, ¿no? Y al final no confías el tono en la persona, pero hay otras relaciones y otras personas que de repente te hacen sentir como muy cómodas, te hacen sentir a gusto y al final como que va fluyendo todo como mucho más rápido y te hace sentir que es muy fácil, ¿no? Y yo creo que es de lo que habla precisamente la canción, de cómo cuando conoces a alguien, a una persona en particular, te hace sentir tan cómodo o tan cómoda que al final todo fluye tan bien y es tan agradable y dices, jolín, pues tampoco era tan difícil, no sé. Y yo creo que es una canción que precisamente refleja y llena de buen rollo precisamente y refleja muy bien la canción, o sea, lo que es la producción musical que está llena de buen rollo, ¿no? Así que, pues, yo creo que es una canción que tiene como ese 50-50 que complementa muy bien o plasma muy bien lo que está hablando la canción en la producción. Me encanta porque la siguiente canción, la canción número 10, está King the Crazy, ¿no? Que es precisamente cuando dices, ¿habéis visto esas relaciones que van como súper rápido, no? O quizás si no la habéis tenido vosotros, a lo mejor algún amigo, alguna amiga, igual, pues, yo qué sé, vuestra madre, vuestro padre, ¿no? Son relaciones como que van muy rápido, ¿no? Y de la noche a la mañana como que, ay, ya se han gustado y qué bien complementan y qué fácil ha sido todo, ¿no? Y qué bien encaja y no sé qué, no sé cuánto. Pero, claro, cuando llegas a esas relaciones, al final, sientes que realmente no conoces a esa persona, evidentemente. Y descubres y empiezas a ver a través de esa persona y empiezas a ver que esa persona, al final, se convierte en un psicópata, ¿no? Aquí no le ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, descubrir que de repente... Sí, a mí también. Te encuentras con una persona que dices, Dios mío, pues al final era un psicópata, ¿no? A ver, sí que es verdad que yo soy una persona como muy rasaviada siempre, y al final, pues, me ha ido un poco a la marcha, porque yo he visto a la hostia, pero al final he dicho, uff, bueno... Me apetece la hostia. Me apetece la hostia, vamos a ver, vamos a ver si es verdad mi intuición, y al final, pues, es confirmar mi predicción, ¿no? A mí este disco es que, claro, yo lo he querido ver ese tema como el tema más revelador del álbum, porque muchos conocemos la historia que hay detrás entre Selena Gomez y Justin Bieber, el disco habla mucho de ese amor, y es que en los últimos cuatro años todavía se ha seguido enredando esa relación, y es por eso que nos sigue desvelando cosas. Pero, a ver, es que Selena Gomez, después de Justin Bieber, ha estado con muchas personas. Sí, ha estado con Orlando Bloom, ha estado con The Weeknd, ha estado con... O sea, quiero decir, aquí cuentan muchas historias de amor diferentes y de diferentes situaciones, que dudo mucho que todas tengan que hablar de Justin. De hecho, en las entrevistas sí que ha sido muy reveladora con las que sí que hablaban de Justin, ¿eh? Sí, pero esta, personalmente, es directamente dirigida a Justin Bieber, llamándole loco, llamándole excéntrico, y, pues, básicamente plasmando todo lo que ha tenido que vivir con él. No hubo un momento en el que lo dejó con Justin Bieber, y él la seguía contactando, la seguía mandando mensajes, es lo que dice en la canción, ¿no? Eras tú el que me estabas enviando mensajes y, nuevamente, nos has traído a esta situación en la que me estás regalando los oídos, pero ahora me entero de que estás regalando los oídos a cien mil más, aparte de a mí. Entonces, realmente, volví a sentirse rara en vez de especial. En la época, Selena Gomez se culpaba a sí misma, y aquí ya está en el momento en el que sabe a quién culpar, porque exactamente el psicópata que la trató de esa manera fue Justin Bieber, y en esta canción le llama totalmente loco, de una forma clara y concisa, como debía ser. Wow. En la posición número 11 del álbum tenemos el tema Fan, que es probablemente la canción que menos me gusta del disco. Sí, y lo iba a decir yo también. No me ha gustado demasiado, aunque también esa canción me recuerda a ese Bad Liar, la verdad, me hace sentir esa conexión a la canción. Pues de esa cosa funky que tiene, ¿no? No me ha gustado demasiado, pero bueno, la canción al final habla básicamente del título, Diversión. Está hablando de una historia en la que ella se deja llevar más por el corazón que por la mente. Si fuese fría y calculadora quizás no se hubiese envuelto en situaciones que después la han hecho sufrir, pero ha adquirido un momento de diversión, se ha dejado llevar por lo que sentía en el momento y lo ha hecho. Entonces básicamente la canción habla de eso. Se ha dejado llevar, muchas veces es un error y otras veces, pues oye, es una anécdota que te llevas. Lo que habla es de que al final, quizá en una especie de sitio donde hay una terapia de grupo, ¿no? En la cual, pues bueno, van diferentes personas para tratar de superar traumas, ¿no? Conoces a una persona que a lo mejor está atravesando esos mismos problemas, ¿no? Que a lo mejor no es el momento para tener una relación, ¿no? Pero al final empiezas a quedar con esa persona y a pesar de que no es el momento para comenzar nada, porque no te encuentras en el momento adecuado para iniciar ningún tipo de relación, veis que para ambas partes hay como mucha diversión, ¿no? Y como que vale, no va a llegar a nada, y sabemos los dos ambos que esto no puede llegar a nada porque no estamos preparados, no estamos listos para afrontar lo que es una nueva relación, pero vamos a dejarnos llevar, vamos a pasándolo bien, me pareces divertido, me pareces descarado, voy a pasarme un rato divertido y punto, ¿no? Es un poco la historia de amor entre Bárbara Rey y Chelo García Cortés, ¿no? Nosotros, Chelo, tuvimos una historia de amor, pues igual es esto. Vamos al track número 12, donde aquí sí han dicho, junto a la otra compositora, que hablan específicamente de Justin Bieber. También. Cut you off, ¿no? Esto está clarísimo, o sea, ella realmente aquí ha hablado de ello, ¿no? Y ha dicho, bueno, lo que sientes cuando ves que tienes que liberar o tienes que terminar la relación, estás viendo que al final quieres dejarlo porque al final es como mucha mierda a tu alrededor, estás viendo que, o sea, es como que no sabes cómo cortar, ¿no? Aprovechar que realmente estás bebida y quieres correr, o sea, lo que narra la canción es que no es aprovechar que estoy bebida y decírtelo en ese momento, ¿cómo coño decirte que lo que quiero es liberarme de esta pedazo de mierda que me está arruinando la vida que era Justin Bieber, ¿no? Y es al final mirarte al espejo y ver toda la mierda que tienes encima y querer quitártela y querer sacártela de encima cuanto antes, pues está la sensación un poco angustiosa la canción de decir, joder, quiero que esto acabe, ¿no? No sé, yo he visto personas que han estado como muy angustiadas porque no han sabido cortar con su pareja o no os veían la ocasión de poder cortar porque era tan sumamente horrible que no os veían el momento de decir, a ver, ¿cómo le digo a esta persona que es un pedazo de mierda y que no quiero que esté en mi vida, ¿no? De una manera elegante, porque claro, eres Serena Gómez, entonces pues claro, eres una señorita, eres una señorita, ¿no? Entonces pues dices, bueno, a ver a esta EF, ¿cómo le digo yo que se vaya a tomar por el culo? Pero de una manera elegante, claro, porque... Con la elegancia que me caracteriza. Con la elegancia que me caracteriza siendo Serena Gómez. Claro. A mí esa canción me parece muy conectada a ese People You Know, yo creo que en People You Know hablaba mucho de estar conectado a un recuerdo quizás de un inicio de una relación en el que todo es muy bonito y parece que no conoces a la persona, llega un momento en el que ya ves la cara oculta de la persona y quizás no la conoces tanto. Aquí habla perfectamente de eso y es cuando ella decide poner... Tomar cartas en el asunto. Tomar cartas en el asunto, sí. Iniciar la estrategia que ha ido aprendiendo con el paso del tiempo analizando la situación que es borrar absolutamente todos los recuerdos de su cabeza. Los buenos y los malos. Los malos le ayudan a no hablar con él, pero los buenos es lo que le hace ir otra vez a vivir la misma mierda todo el rato, ¿no? Es una toxicidad que al final tú tienes que poner cartas en el asunto y Cut You Off es la canción que lo hace. ¡Destaciado! Y llegamos a la canción número 13 del álbum. La canción que cierra el disco es Sweeter Place junto a Kid Cudi. Es una canción que a mí me ha parecido súper mágica, súper dulce, súper inocente y es que básicamente trata de eso. Aquí esta canción va en búsqueda del lugar perfecto, del lugar perfecto en el que estar en perfecta armonía entre lo físico, lo mental, lo emocional, lo espiritual, en lo que todo en ti fluya. Y al final esta canción, con ese estribillo que tiene tan aniñado con ese coro de niños detrás de ella, es como que te hace sentir eso, ¿no? Que quiere recuperar toda esa inocencia, toda esa dulzura, toda esa ilusión que tenía al comienzo de todo este álbum, cuando no existía todavía este álbum por las experiencias que había vivido, y volver a recuperar a esa niña un poco de virginal, ¿no? Y la verdad que me gusta muchísimo esa canción porque al final deja la lectura de que es muy importante, lo primero de todo, quererse a uno mismo. Porque sin quererse a uno mismo es imposible querer a los demás, y es imposible saber diferenciar de alguien tóxico, de alguien que realmente nos ama, ¿no? Entonces es muy preciosa. Es una canción que al final se entiende que cierra el disco, y es como ese mensaje prácticamente también a los fans, ¿no? Bueno, os estaréis preguntando dónde ha estado todo este tiempo, qué es lo que he estado haciendo, y al final la explicación es un poco dónde ha estado todo este tiempo, y por qué se ha visto todo tan retrasado, tan pospuesto. Y además lo hace de una manera a la cual puedes aprender, ¿no? Te da una sabia lección realmente a Selena Gomez, ¿no? Pues precisamente, ¿no? Buscando ese lugar feliz, ese lugar dulce, ¿no? Ese sitio en el cual todo tiene sentido y al final te encuentras contigo mismo y superas todas las cosas, ¿no? Muchas personas piensan que detrás de haberlo pasado mal al final lo que tienes que estar es como muy entretenido y tienes que estar como continuamente haciendo cosas y ocupado y pu, 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 y al final lo que muchas veces tienes que hacer, que es lo que dice la canción, es como alejarte, conectar otra vez con la naturaleza, meditar, tener en cuenta quién eres, qué es lo que quieres, reconectarte contigo mismo y decir, vale, he cogido algo de perspectiva, no voy a enlazar una relación y otra, como es probablemente el error que cometió después de ella este vive, vino The Weekend, vino Orlando Bloom, vino... Es decir, no, voy a tomarme un tiempo a mí misma, a aprender a quererme a mí misma, aprender a querer a mi entorno, aprender a querer la naturaleza, aprender a querer la vida, desconectar, coger aire, respirar, meditar y al final volver recargada y con ilusión para poder dar de nuevo lo mejor de mí misma y al final pues si me tengo que volver a enamorar, enamorarme, si es el momento, si no, pues tampoco hace falta que ese sitio dulce también sea tan idílico con el cual te vas a dejar a una persona, sino con que estés contigo mismo a gusto es suficiente, que al final es de lo que narra, de quererte a ti misma, de pintarte los labios de rojo, como ella decía, ilusión, pintar tu entorno de colores vibrantes, yo sé lo que habla de la canción y al final es lo que dar a la producción tiene también esto. ¿Sabes que está producida por M.N.I.K.? M.N.I.K., por supuesto. ¿O sin arcoíris? Es la canción más larga del disco y sí es verdad que a mí me gusta muchísimo, me parece una de las joyas del disco, pero se hace muy repetitiva. Quizás lo hubiese cortado un poquito. ¿Un poquito lo hubieses cortado tú? Pero es que tú no eres Elena Gómez. Ya, ni M.N.I.K., ojalá serlo. Nunca lo serás, no lo serás. Lo siento. Yo me parezco un poco más a M.N.I.K., me han dicho, ¿no? Por los sabios de la mona. Sí. Eso dice tu marido, ¿verdad? Eso dice tu marido, ¿no? Tu marido dice eso. Bueno.